Música El fume de gardenia Tiene tu boca Bellísimos despechos De luz De tu mirada Tu risa es una rima De alegres potas Se mueven tus cabellos Tiene tu alma Tu cuerpo es una copia De dedos De ciberes Me envidian las mujeres Cuanto que me pasará Y llévas en tu alma Y la impureza Por eso es tu belleza Tiene tu alma El fume de gardenia E el fume de gardenia Tiene tu boca Un abrazo con su aplauso, un abrazo de este bailarín, que nos acompaña a todos los que aquí están. Y su querido bailarín, un saludo para mis vecinas que allá de la Colombia. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.